Por ejemplo, los precios de los productos básicos, según un estudio de la Universidad Católica, están siendo, en los precios generales, 130% más altos, pero cuando vamos a productos básicos como harina, fideos o aceite, son 200% más altos. Ayer Marco Soto ponía en Twitter que Salto es 173,7% más cara que Concordia, que está apenas del otro lado del río. Para hablar de este tema, porque está proponiendo medidas para enfrentar esta situación, hablamos con un salteño, el senador Germán Contiño, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. El último estudio reciente habla de que es el 170% más caro, del 130 a 170. Es casi inviable e imposible ser una oportunidad, una posibilidad, para los argentinos que viven enfrente a Salto, a Paisandú y a todo el litoral, cuando algo te parece 170% más caro. Es como cualquiera de nosotros en la vida misma. Cuando estamos en cualquier lugar y vamos viendo dónde ingresamos o dónde no ingresamos y decimos esto es más caro, esto es más barato, acá podemos ir, acá no. No, se hace y se transforma en inviable esa ida y vuelta y en realidad en algunos que otros productos, no lo voy a decir, pero sí de retoque o no tan necesarios, igualmente 358%. Por lo tanto, digo, ha quedado una diferencia abismal que ha generado una alerta roja. ¿Por qué? Porque si vamos al último mes, 11.000 personas más cruzaron de las que venían cruzando en Salto. En Paisandú crece porque todavía la distancia entre Salto y Concordia son 42 kilómetros. En Paisandú es mucho más corta. 100.000 personas desde Paisandú cruzaron por Paisandú en el mes de julio. Casi 80.000 personas por el de Salto. Quiere decir que si todos sabemos que no son 80.000 personas distintas, que algunos se repiten, pero es como que todo Salto cruzó para Concordia, todo Paisandú cruzó para Colón y marca la diferencia de lo que es en todos los entornos algo que hemos dicho toda la vida. Vivimos en un mismo país, pero no es lo mismo vivir en la frontera con la Argentina, en la frontera con el Brasil o en Canelones, que no tiene frontera. Y para eso lo que estamos planteando y estamos intentando generar hace un muy buen tiempo es para un mismo país medidas distintas de acuerdo a la situación o a las circunstancias que estamos viviendo principalmente en esta ocasión, con una Argentina que estamos viviendo la diferencia cambiaria más grande de los últimos 20 años y que todavía uno la va mirando, la va leyendo todo el tiempo, la va visualizando y no tiene demasiadas perspectivas o expectativas de que vaya a cambiar o que vaya a mejorar. En general, en la situación de frontera lo que a veces ocurre es que el cambio favorece a un lado o favorece al otro y eso va cambiando la suerte de cada ciudad. Lo que parece ocurrir con Argentina, y eso por lo pronto lo vienen diciendo los economistas, es lo de Argentina ya es para siempre o hay que pensar en una situación que va para largo. Ese vaiveno, ese péndulo que antes se daba, ya no va a ocurrir. Sí, que cada 10 años se daba 2, así que tampoco era algo tan equilibrado. Sí, yo siento que en realidad también la pandemia fue algo tremendo, fatal, triste, nada positivo de una pandemia, pero claramente mostró inmediatamente que a frontera cerrada se formalizaron 5.000 puestos de trabajo en Salto y varios miles más en Paisandú, que crecieron las pequeñas y medianas empresas y que muchas de ellas emprendedoras, mujeres que hoy llevan su emprendimiento, creó una situación que nos normalizó con todo el país. ¿Se revirtió eso? Eso claramente se revirtió. Y pasamos de vuelta a que los comercios comiencen a mandar trabajadores al seguro de paro, ya un 20% de los comercios, que en verdad uno va por el litoral y ve los restaurantes y ve la artillería y ve que claramente hemos bajado y que la opción es cruzar, porque la diferencia es demasiado, demasiado grande. Por lo tanto, el tener una batería de medidas era importante. Yo presenté un proyecto de ley en pandemia. Es decir, cuando abra la frontera tenemos que estar preparados para esa desigualdad. Y también en verdad lo primero que tuvimos que frenaba un poco era casi, más que medidas, una comisión de dificultades para ese cruce que no es real. Hoy con la normalidad total está generando esto, 100.000 personas por Paisandú, 80.000 personas por Salto, 170% más caro. ¿Qué argentino va a decir yo voy a cruzar al Uruguay, a almorzar, a cenar o a estar? Si estoy 170% más caro de lo que sucede. Y un promedio de 70% más barato. Por lo tanto, para los sueldos fijos, para muchísima gente, la pandemia fue muy dura también porque estaba acostumbrada, no a contrabandear, a ir a comprar, a ir a tener una vuelta. A hacer el surtido. Si tu surtido en tu supermercado con los mismos productos, en tu país sale 16.000 pesos y lo mismo en los mismos carros, en frente es 4. Ahora, ese proyecto del año pasado que implicaba, entre otras cosas, bajar tarifas a los comerciantes para alivianarles por lo menos ese costo, ¿hubo consultas a ver si se llevaba? ¿Qué pasó? ¿Quedó en la nada hace un año? La prioridad en todos los contextos en sí de la coalición y en los contextos ha sido que fue la pandemia y fue la batería de medidas y lo que siempre tuvimos que estar sesionando, girando sobre algo que era todo el tiempo una incertidumbre total. Después también cada uno de los socios de la coalición y de los partidos políticos se han ido planteando diferentes proyectos de ley que son su prioridad y que se han ido postergando, o por la ley de urgente consideración, ahora por la rendición de cuentas. Y bueno, nosotros logramos un poco desde el Partido Colorado transmitir como partido diciendo, esto para nosotros es prioridad y estamos esperando el tratamiento correspondiente. Tuvimos reuniones en el Ministerio de Economía, algunas medidas se han tomado. El IMSI estaba en 24 en los descuentos de combustible, pasó a 30. Igualmente estamos casi al triple. Parece que no hubiera una medida que pudiera alcanzar. Claro, es muy difícil. Es muy difícil porque es de incertidumbre. Si teníamos 130 en mayo, como contaba Leo, de una visualización desde la Argentina que éramos más caros 130 y en las últimas horas el informe dice 170, si teníamos un informe que estaban cruzando entre 40.000 y 50.000 y en el último mes se ha ido incrementando, de que estamos hablando de 100.000 por Paysandú, 80.000 por Salto, es un momento de incertidumbre. También cuáles son las medidas. Yo creo que el sistema pandemia del Ministerio de Economía funcionó. Más allá de que decían que siempre tenía sabor a poco o que no era suficiente, eran medidas de acuerdo a cómo estaba la caja, de acuerdo a cómo estaba el déficit fiscal, y a decirte, esto es lo que te podemos dar y no te lo vamos a sacar. ¿A cuáles medidas se estás refiriendo? En todos los aspectos económicos, las de asistencia, o las de seguros de paro, o las del IVA, o diferentes medidas. Eran medidas que estaban pensadas para una situación de excepción, que iba a transcurrir un tiempo acotado, no se sabía cuánto era, pero se sabía que en algún momento iba a terminar. Y no había circulación ni de personas ni de bienes. Ahora estamos frente a una situación que pensamos que respecto a la frontera puede ser, no sé si permanente, pero que puede ser prolongada. Pero, como decía yo, si de incertidumbre, porque ¿qué va a pasar con la Argentina? Nunca sabés qué pasa con la Argentina. Todos los años pasan cosas distintas con la Argentina. Bueno, pero sabemos que no se va a arreglar el año que viene, ni el que viene, ni el que viene, por lo menos a nivel de precios. Y que cada día va empeorando y que todo indica que eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, nosotros cada vez estamos más caros y ellos cada vez más baratos. Y estamos definitivamente generando que la gente en el litoral o se venga para acá, o en muchos casos cruce a estudiar, cruce a ejercer sus profesiones, a ver oportunidades en la Argentina y no acá, se va a un chef de un hotel hacia otro. Pasan cosas porque todo está pasando en los contextos. Lo pasa en el turismo, tenemos 10.000 camas en Salto, tenemos un destino con Salto y Paisandú, pero es muy difícil que hoy los argentinos te vean como opción. Si hoy también ellos tienen sus propios productos, hay productos exteriores y definitivamente es un problema importante. A mí no me queda claro si usted tiene identificado cuáles son las medidas que serían efectivas. Ha pedido sacar el IVA. Primero, en el proyecto de ley hay una batería de medidas. ¿Y qué porcentaje, con esas medidas, cuánto de este 170% se terminaría amortiguando? Por eso creemos ley y no decretos. Entre otras cosas, para que en ese contexto siempre esté equilibrado de acuerdo a cómo acción argentina reaccionamos nosotros. Y después, en la otra batería de medidas que estábamos planteando es esta, del IMESI, llevarlo a una ampliación de acuerdo a cómo estén los precios de combustible. Y esta última, que es la que mandamos una minuta al Poder Ejecutivo, que es la que estamos hablando de una aplicación to up, que es la que el Mides ya está aplicando y que ya está con el Banco República y que tiene allí un formato muy interesante. Pasarla a todos los ciudadanos de frontera. ¿Y tiene calculado cuánto eso podría afectar en este 170% más caro? Entre un 40 y un 50%. Una baja entre un 40 y un 50% es lo que dicen los asesores de los centros comerciales del litoral y que es lo que nos han estado transmitiendo y nos han estado asesorando. Todo este trabajo que yo estoy haciendo no ha sido casi solamente una impronta personal o algo que pueda ir viendo porque toda la vida vivía en la frontera. Esto es la palabra y la voz de los centros comerciales y de todos los comercios del litoral que lo tomamos como representatividad genuina y estamos intentando impulsarlo a través de minutos, a través de medidas. Tuvimos una pequeña baja de costos también para producir, porque si producimos, si tenemos este canal pagando una luz, pagando un agua, pagando cosas a un costo y un canal argentino pagando mucho menos eso, también se sienten las diferencias, principalmente en la frontera, donde tenemos 50 radios cruzadas. ¿Y está conforme con lo receptivo o poco receptivo que está haciendo el gobierno con este tema? Yo creo que el gobierno ha sido receptivo. El tema es que nosotros tenemos que intentar que siempre esté en agenda, porque es un gobierno que todo el tiempo ha tomado decisiones. Como decía también, esta de bajar los costos, la de poder generar diferentes instancias y medidas del IVA cero, que se lo hizo en turismo, nosotros queremos que quede para siempre. Ha ido administrando medidas, pero estamos queriendo... Hace tiempo ya que están insistiendo también. Hace tiempo que queremos más, porque también entendemos, los que somos un poco del interior siempre decimos, Dios está en todas partes, pero todas las oficinas quedan acá. Y muchas veces vemos que también hay otras prioridades, porque sobre el litoral vivimos 3 o 4 departamentos. Si uno mira lo otro, y sí, 7,1% en desempleo. Felices todos los uruguayos, 7,1%. Se ha ido ganándole terreno al desempleo. Bueno, mire, en Salto 13,8%. Se ha ido generando más pequeñas y medianas empresas. Bueno, en Salto se había pasado lo mismo, empezaron a caer. Nos genera una preocupación, planteamos la alerta roja y vamos a buscar los caminos para que esto definitivamente se trate. Uno mira al Senado de la República y dice, en Salto vivo solo yo. Y si empiezo a mirar todos los departamentos medio del norte, en Capato, y solo yo. Sergio Montano ha presentado algunas iniciativas en sentidos similares. Sergio ha trabajado mucho sobre políticas de frontera. Y tiene la suerte del tema de Cerro Largo. Ayer había cuatro senadores de Cerro Largo. En el escenario de políticas de frontera en general. Pero hoy la realidad con Brasil es otra. Y la realidad con Brasil también siempre ha sido otra. El tema es los que estamos del lado de la Argentina. Y ahí lo que está faltando, usted decía que en parte se ha sentido contemplado por el gobierno, porque está atendiendo la distinta cantidad de frenos que tiene, pero lo que falta es la decisión política de ir, por ejemplo, reunir los consensos para que saque el proyecto de ley que usted presentó el año pasado. O en realidad lo que también está faltando es que no está claro cuáles son las medidas que puedan tener, dar solución al problema que está planteado. Porque uno habla, incluso escucha a los comerciantes de Salto incluso, pero también habla con economistas. Y nadie tiene muy claro, o sea, se entiende que es un problema, se entiende que hay que tomar medidas, pero nadie tiene muy claro cuáles son las medidas que hay que tomar para que efectivamente se logre equiparar la situación con lo que está viviendo la frontera, ¿no? Yo creo que todos tienen claro. Lo que no tienen es cuantificado. Porque las medidas son bastante fáciles, son bastante sencillas. Estamos buscando equiparar precios y para eso, en un contexto... Pero te lo decía, si de un lado de la frontera sale 10.000 y del otro lado sale 2.000, como te puede pasar con una compra de supermercado, ahí no hay rebaja del IVA, o sea, no hay nada que te pueda paliar esa situación. ¿Cómo no? Porque con esta aplicación, si yo compro en frontera y me sacás el IVA y me generás este contexto del tema, me bajás un 40%. Quiere decir que ya no estamos en 170. Volvemos un poco para el 130. Si el combustible me tenés en un 30 y me llevas a un 35, un 40, yo también voy con mi tarjeta, puse combustible y ya sentí. Me empezás a estimular y me empezás a buscar también ser opciones. Yo creo que los economistas, y lo he hablado con ellos, lo que no lo tienen es cuantificado, porque es bastante difícil cuantificar esto. Un centro de estudio de desarrollo habla de que en verdad la pérdida de aportes al Uruguay mínimo andaría en 320 millones de dólares. Yo creo que es mil millones, pero pongamos a los que saben y a los profesionales que trabajan. De aportes a rentas generales, digamos, por lo que se pierde por comprar del otro lado. Bueno, con ese margen, los economistas y quienes estamos en este tema, podemos empezar a generar estímulos para que eso no sea todo. Cuando se compra del otro lado, la pérdida es total. Pero si hay una microimportación, pagás una tasa. Si definitivamente yo te descuento cosas, si le compras a los uruguayos, hay trabajo. Por lo tanto, cuantificarlo es difícil. Pero sí, las medidas son claras y se puede tomar una medida con precios diferenciales. Si yo te genero también en todos los aspectos, yo hoy por hoy casi soy el centro de la energía hidráulica, la energía eólica, todo pasa por allí, bajame la energía y yo pueda producir a un costo más barato para equiparar el precio de enfrente. Lo que pasa es que algunos temas como el de la energía son de todo el uruguay, no de la frontera. Bueno, pero yo le decía y te decía, Leo, de entrada, pero no es lo mismo vivir en el litoral ni vivir en el norte que vivir en Canelones, que no hay fronteras, pero además en todos los aspectos. Sí, pero Canelones no vienen argentinos tampoco y todos se van a Buenos Aires cada fin de semana. ¿Pero vienen argentinos? Vienen pocos. Pero cuando están en vacaciones se hace un equilibrio total. Yo paso por Canelones, Maldonado, Rocha, y aquello lo que hay es argentinos. Estas últimas vacaciones, vinieron muy pocos. Hay que tener plata para venir de Argentina a Uruguay. Hay que tener los dólares. Sí, claro. Lo que sí te digo, pero también, Leo, no me podés decir una cosa. Sé que no es lo mismo la frontera, pero también hay parte de estos problemas que son de todo el Uruguay. Es decir, no están viniendo turistas argentinos. Vayamos a todo el Uruguay. Tú andas por todo el país. Yo también. Está claro que hay una inversión pública, hay un escenario público en donde cuando uno anda por Montevideo, Canelones, Punta del Este, Rocha, Maldonado, no es lo mismo cuando va llegando a Salto, a Artigata, con las rutas, en el saneamiento, en las coberturas. Estamos en desigualdad. Hay igualdad de aportes, hay igualdad de precios, hay igualdad de país. Aquel es un país con menos infraestructura que este del sur y del este. A lo que voy es que también tenemos algunos problemas, como el costo de la energía, que hay que operar a nivel general. Pero me podés dar una excepción al norte, que siempre le has dado menos. ¿Han hablado con el Intendente Lima sobre este tema? ¿Hay alguna cosa conjunta que puedan hacer? Lo más en común que se ha tenido con el Intendente ha sido lo de las microimportaciones, que está en el proyecto de ley y que lo ha estado impulsando. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Es la tarjeta verde? Eso, es poder cruzar y comprar un impuesto, poder venderlo en tu propia ciudad, porque está más barato enfrente. Si un mismo producto, estos son los mismos productos, este acá con un río angosto como el río Uruguay, sale, de acá lo estoy mirando que sale 170% más caro, es poder cruzarlo para acá, pagar una tasa, pagar un tema, y poder venderlo acá a un costo más barato pagando un impuesto. Pero la TUAP, que está armada, que ya tiene hasta la geografía, que tiene los contextos, los escenarios, con el Banco República, es la medida más sencilla para aplicar, y además uno ve que ya se aplica con otros temas del Estado, y funciona. Yo creo que eso, y después traer el IMSI más acá, más allá de que después es la frontera, en Argentina te miran el tanque, yo no cruzo a Concordia, pero digo, entiendo a la gran parte de los que cruzan, con esa diferencia cambiaria, pero en algunas estaciones de servicio, con todos los problemas que tiene Argentina, empieza a mirar el tanque, y si es uruguayo, para este tanque, si es argentino, para este tanque, y después empiezan a tener problemas también las empresas de transporte internacionales, digo, es toda una lectura, que muchas veces desde la distancia, o desde lejos, es difícil de visualizar, pero bueno, yo también tengo expectativas, esperanza, de este presidente, que ha venido jugando en todos los terrenos, y que lo veo leer todo el tiempo, muy bien a la ciudadanía, entonces estoy convencido, que en los próximos días, y eso va a estar leyendo todo este contexto también, y va a estar pidiendo que se tomen medidas al respecto, ¿en los próximos días cree que ya se va a ejecutar alguna de estas medidas? ¿Cómo? Si en los próximos días es optimista, ¿cómo que ya se va a ejecutar? El departamento, el ilmitrofe, el que está más barato, entonces ya ahí, se complica todo. Pero ya eso no sucedió cuando estábamos en pandemia, y los PBI, eran los PBI de cada departamento, de acuerdo a lo que generaba, que crecían de acuerdo a lo que crecían, no afectó, ni afecta, al resto de la zona. Por lo tanto, yo siento que hay hoy, cientos de miles de uruguayos, que viven contra el río Uruguay, y que están con la frontera con Argentina, y que en ese escenario, están viviendo en una desigualdad total, y en un deterioro total, en lo laboral, en lo empresarial, y en las perspectivas de futuro. Y para eso me parece que tenemos que tomar, una batería de medidas, para poder equiparar un poco, con algo que va a ir empeorando, y que se van a venir las fiestas, y que se va a venir el verano, y que van a seguir sucediendo cosas negativas. No hay perspectivas de futuro, y por eso es que queremos hacer algo. A Paula le preguntaba recién, sobre si tenían acuerdos, o algún grado de acuerdos, sobre estos temas, con el Intendente Andrés Lima. Su relación con Lima, no atraviesa el mejor momento. Yo lo he escuchado, por lo pronto hace algunas semanas, decir que lo veía como demasiado agresivo. Lima es un político agresivo, un político agresivo de fuste, hace... ¿En qué sentido? En casi todos los sentidos, porque es un tipo que le dedica... En casi todos los sentidos, da un marco de operación bastante amplio. Porque en verdad es una persona que le va bien en política, porque se dedica el 95% de las 24 horas del día a hacer política. Le va muy bien. El tema que, además, es el Intendente y tendría que gobernar el departamento que tiene el 13,8 de su ocupación, que no hay obras, que no hay infraestructura, que todo lo que ha sucedido en los últimos años ha sido en contexto nacional. Y en verdad un intendente que tiene a su departamento realmente complicado y uno lo ve acá en Montevideo, caminando los barrios de Montevideo, con la agrupación nacional, lo ve en todos los departamentos y uno lo ve en Salto. Y después es alguien que tiene una manera de encarar la vida distinta a la mía. Está conmigo o contra mí y así es con todo Salto y así es con los medios y así es con los dirigentes. Y eso me parece que definitivamente es imposible generar una buena relación. Pero la relación mía y Lima no es importante para los salteños. Los salteños quieren que pasen cosas importantes para Salto y por lo tanto cada vez que hay que acordar, cada vez que hay que conversar o cada vez que hay que impulsar algo que sea bueno para los salteños, yo estoy ahí con o sin Lima. ¿Lima tiene ambiciones de trascender Salto y ser una figura pública nacional? Sí, Lima está en campaña para encabezar una lista al Senado e intentar hasta tener la posibilidad de ser presidenciales por el Frente Amplio. Eso es lo que está en su cabeza, gobierna Salto pensando... No, 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 la cabeza de él, usted dice que él gobierna pensando en ser presidente más que ni... Salto es el departamento con las posibilidades en todos los aspectos, es un departamento citrícola, es el departamento de mayor cantidad de ovejas, es el departamento en todos los aspectos, en turismo creció más en los últimos años, tiene una diversidad en todo, el agua caliente, el agua sale caliente a 40 grados. Pero está en la Argentina y ese es el problema que venía... Pero también está... Uno tiene... La energía es una suela, si la pones todo el tiempo en actividad política, en el enfrentamiento, en el yoque, generó una campaña agresiva de la ley de gente de consideración, le ganamos en Salto, eso lo dejó más agresivo aún, genera todo el tiempo escenarios y contextos políticos partidarios y no de gobierno. Y yo creo que la Constitución... De todas formas, hay quienes achacan a usted dentro del Partido Colorado en Salto, que usted es el responsable de que Lima sea el intendente, ¿no? Por no haber querido aquella discusión de qué estrategia llevar adelante para las departamentales del 2020, en las cuales usted fue, por un lado, al visu por el Partido Nacional, no se llegó a una concertación y entonces Lima terminó siendo electo que de otra manera no lo hubiese alcanzado. Eso es lo que piensa y lo que tú decís muchísima gente, pero me das una hermosa oportunidad en el programa de transmitirte por qué yo hice lo que hice. En las elecciones internas, después de haber perdido la intendencia, con todas las campañas que me tuve que comer y todo lo que fue aquello, porque en verdad la pierdo siendo el más votado de la historia con 37.000 votos. Hablando de la anterior, la de 2015. La anterior. Un proceso tremendo para mí que buscaron que en el piso intentar generarme de que no aparezca más por ningún lado. 37.000. Nunca a nadie lo habían votado tanto. Pierdo igual a Ley de Lema, le gano a Lima 37.000 a 22.000. Pero Lima con Ramón Soto que es un doctor genial y un tipo bárbaro del MPP en Salto que le aporta lo que le faltaba y Ramón Fontisiella un ex intendente de Fuste termina Lema ganándome así una elección cerrada. Yo igual recorro el proceso. Un proceso que terminó complicado había estado aquel tema de los salarios en la intendencia. Pero todo lo que quiera es complicado que todo quedó, nadie contó las otras partes de que todo lo que ha sido y generación complicación no pasó absolutamente nada y se fueron generando las noticias de que no había sido así todas estas cosas que se fueron generando. Pero vamos a la interna. Aparezco de vuelta voy a la interna promoviendo a José Amorín. El candidato más votado a presidente en Salto fue José Amorín Valle. El Partido Colorado como primera fuerza en la interna y el candidato que yo promovía y mi lista que me promovía para que yo volviera a ser candidato a intendente la más votada por encima de la calle POU por encima de Daniel Martínez. Nos vamos a la nacional. Partido Colorado 12% es la primera fuerza de la coalición en octubre. Más que el Partido Nacional. El Partido Nacional no logra el diputado. Nosotros sale Frente Amplio primero y nosotros adentro de un 12% somos la primera fuerza de la coalición en... Exacto. Viene la elección departamental. Yo... ¿Qué esperaba? Que fuera al revés. Que se me apoyara a mí para que yo pudiera terminar de llevar a la victoria si venía de ganar las dos anteriores. Pero sucede todo lo que sucede. el gobierno... Alguien se termina votando mejor que usted en las departamentales. Claro, pero yo después ahí empiezo una campaña que jugué con un grupo de amigos hasta el final hasta el propio presidente de la República en aquel momento fue asalto. Fue todo el gobierno nacional. Se juntan con un cabildo abierto. Todos vienen hacia acá. Tenía que ceder. No. Mirá, esa parte me dolió muchísimo y fue un error. Después cuando vine a Montevideo a cumplir mi tarea de senador ¿De qué lado voy a estar? Resentido, enojado, me pasó esto, tendría que haber sido esto. Yo soy el ofendido porque yo tendría que haber sido el intendente. Pero definitivamente no, me puse del lado de lo que tengo que hacer que es lo correcto. Defender al gobierno, trabajar por el gobierno y estar del lado del gobierno. Se saldó esa deuda, perdonó. Porque en verdad... ¿Y a quién se la chaca? No, eso fue un error político y yo... A todo el gobierno nacional se la chaca, ¿no? Lo tenía todos los días allá contra mí. Incluso el presidente. Fue hasta el presidente. Pero definitivamente... ¿Y ahí cómo quedó la relación con el presidente? Bueno, yo quedé como toda cosa los primeros días. Tomé una semana porque no podía creer que me hubiera pasado eso porque además yo tuve la ilusión siempre hasta el final. Pero después me vine para Montevideo, hablé con el presidente, hablamos con Álvaro Delgado, hablé con el doctor Sanguinetti. Yo tenía una muy buena relación con Jorge Washington Larrañaga, éramos muy amigos. Estuvimos en Rocha, estuvimos charlando y claramente yo tenía que hacer lo que tenía que hacer, venía a ser un senador de la coalición, eso fue un error, eso ya está saldado, nosotros vamos a ir en coalición la próxima, va a ganar la coalición en salto, vamos a cambiar salto. ¿Pero lo sintió como una traición lo que pasó? No, 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 no lo sentí como nada porque no estaba acordado. Para que me hubieran traicionado tendría que haber estado acordado. Por lo menos como una decepción. Y sí, me dolió mucho perder esa elección porque yo creo que había venido dando los pasos como para ganarla y después también me dolió mucho lo que decía con respecto a que yo soy el culpable, ¿cómo voy a ser el culpable? Yo lo único que hice es lo correcto, ir hasta el final de algo que venía logrando, me tenía que bajar, ¿por qué? Porque aparecieron las encuestas y decían que parecía que iba a superar y sí, ¿cómo no me iba a superar si era yo contra el mundo? La decisión de ir en coalición entonces en las próximas departamentales ya está tomada, eso está hablado con todos los partidos. Ya está hablado. Con una arquitectura nueva, digamos, como funcionó acá en Montevideo. Sí, con una ingeniería nueva en un contexto de coalición republicana o coalición saltenia y esto ya está acordado con Albizu y vamos a ir en el mismo lema con Albizu, seguramente... Con varias candidaturas, la de Albizu y la mía, no sé si va alguna más. Porque en esta ingeniería, ¿qué pasa, Leo? Si son dos colorados, se te va Albizu por la punta y si son dos blancos, me voy yo por la punta. Hay que tener una ingeniería interesante para no desequilibrarla con respecto a los tres candidatos. Tiene que ser, y lo ideal sería bien colorado, bien blanco y un cabildante. Brevísimo, antes de cerrar, ¿en qué quedó aquella investigación que usted dijo que iba a hacer sobre esos audios que se habían filtrado con una dirigente de su sector que ofrecía cargos, casas, chapa y un montón de... Quedó de que nos encontramos que había dirigentes de Lima y están los audios y todo, con terrenos y con todo, que ofrecían mucho más. Nosotros a la nuestra la separamos y no pertenece más al sector ni al grupo ni está trabajando más con nosotros. Los de ellos siguen todos los días ahí con él. O sea, están todos ofreciendo en salto en todos los partidos y ofreciendo cosas a cambio de votos. Bueno, no todos. Hay gente en todos lados como en todos los aspectos. Lo que hay que hacer es tomar las medidas correspondientes. Yo creo que sí, que en verdad el intendente ha llevado en muchas ocasiones a una chatura política en todos los aspectos que entristece que después de todos lados parece un terreno de unos vale todo de alguien que como te decía si mañana tú hablas él llama a medios y lo puede hacer a salto y les dice que le va a sacar toda la publicidad. Y después a dirigentes nuestros ha ido principalmente ex municipales y está comprobado y les ha ofrecido compensaciones para que trabajen para él y han sido las últimas fotos que se ha sacado todas las fotos las fotos últimas que se ha sacado con dirigentes son municipales que hoy tienen compensaciones y después si ves la lista de ingresos también los últimos que ingresaron a la intendencia son todos acuerdos o personas que están en las fotos que él sube diciendo que él sacó al partido colorado. ¿Constan esas compensaciones están notadas en algún lugar? Consta son información que nuestros ediles y información de a la información pública la han pedido y aparece en todos lados pero esto es contundente y si no no lo estaría diciendo en un tan prestigioso programa como este que lo mira tanto Senador Germán Contiño muchas gracias por haber venido Muchísimas gracias por la invitación Muchas gracias Gracias